Mejor será partir, me quiero así, y hacerte amar. Yo sé que sufriré, mi nave cruzada, mi mar escogerá. Adiós, adiós amor, recuerda el que te amé, que siempre te he de amar. La mar, ven, que me iré, llevando la cruz de olvido, llevando la cruz de amor. Vienes a cruzar, me moriré de asilo, la mar, ven, que me iré, llevando la cruz de olvido, llevando la cruz de amor. Vienes a cruzar, me moriré de asilo, me moriré, me moriré de asilo.